¡José! 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 ¡Otro! Vamos a ver una cosa, José. Lo primero de todo, en todos los años que llevamos tú y yo juntos, yo he dejado de apoyarte alguna vez. No. Nunca, José. Estando yo contigo, tú no te tienes que preocupar por absolutamente nada. Y yo estoy contigo siempre. Así que tú no te tienes que preocupar nunca. ¡Que soy un gilipolle! ¿Cómo? ¡Que soy un gilipolle! No digas eso, hombre. Acuérdate grande. Vamos ahí. Uno, dos, uno, dos. Que estás pasando un apuro. Se tienen que vender algunas cosas. Se venden, José. Eso es lo de menos. Ya, pero yo no me puedo quedar sin nada ahora. Exactamente. Mira, para poder vender esos coches, lo único que podemos hacer es cambiar el número de serie del motor. No pasa absolutamente nada. Lo hace todo el mundo. ¿Qué te crees? ¿Que te van a meter a ti en la cárcel por eso? Hombre, no. Confía en mí, José. Joder, te lo estoy diciendo. Es como lo del tongo. ¿Qué coño es tongo? Una cosa es el tongo y otra cosa un boxeador grande. Pero que está prendiendo, grande como tú, pero que está prendiendo, situarle delante a unos rivales, digamos, asequibles, pues para que pueda seguir creciendo. José, aquí paz y después gloria. El que no corre, vuela. Eh, eh. Ya está. Confíeme. Venga. Vamos ahí. Fírmalo. Ya está. ¿Tú estás seguro que eso es legal? Pero ¿desde cuándo no es legal vender coches de segunda mano? José, no me jodas. Venga, firma. No, coño, es que a ver si luego... No, 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 no. Parece que te estoy pidiendo y a ti un favor. Gracias. Yo no puedo quedar sin nada ahora... Puedo quedar sin nada ahora! Yo no puedo quedar sin nada esto! Seria de 17 veces me ha dicho que! Yo no puedo quedar sin nada ahora! Yo no puedo quedar sin nada ahora! Hoy es para mí! Pero aquí he hablado de quedarnos sin nada ¡Aúpa un brindis! Porque nunca nos quedemos sin nada ¡Vamos ahí, José! A mí me dijeron que me iba a hacer millonario con el boceo Y no sé qué pasa, que al final siempre me quedo sin nada Esto no ha hecho más que empezar Mira, escúchame bien lo que te digo Tú vas a ser campeón del mundo Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. ¡Aquí para! ¡Aquí para! ¡Qué rico! Esto es un novelaje para ti, un chirrsaque. ¡El el ritzi, hostia! ¡El el ritzi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no puedo, va, que voy a reventar. Pero vamos, morrojo, ¿cuántos filetes lleva? Yo me he tomado tres filetes, pero es como si tuviera tomado vacío, así que iba a pedir otro. Cuando toco los cojones, yo... ¿Qué, qué, qué, qué? Yo conozco, ¿táine? De que mamaba a Tetra. Fui yo el que lo convenció de pasarse al boxeo. Fui yo el que lo llevó a San Sebastián y le presentó a Lizarazu, que era y es el empresario más importante que hay por toda esa zona. Ese hombre tuvo una visión. Oye, oye, mira, hay mucha gente que se ha hecho millonaria con el boxeo. Efectivamente, ese hombre tuvo una visión. Esa visión se ha demostrado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ahora que cada vez que José Manuel consigue un logro en el campo del boxeo resulta que nunca es lo suficiente. Nunca es bastante. Es verdad. Siempre se le exige más. Gana el campeonato de Europa, como acaba de hacer hace unos meses, por KO contra Bailan. Contra Bailan. No es lo bastante. Renueva el título con dos cojones así por puntos contra Blin. Tampoco es lo bastante. ¿Qué tiene que hacer José Manuel y Barurtaín para que dejen de criticar? ¡Eso es lo que digo yo! Que si le amañaba los combates. Luego que si no entrenaba suficiente. Que no tenía técnica. Que no tiene técnica. Que no tiene técnica, me cago en 10. Que no tiene técnica, pues mira. Acaba de revalidar el título poniendo un par de cojones de toro lo harto del río. A ver qué decía ahora, ¿eh? No, no, no. Ahora no decís nada. Espera, espera, espera. No, no, yo te lo voy a decir. Urtain es el mejor voseador que hay en España. El mejor. Y de Europa. Y el mejor que ha habido y el mejor que habrá. Y eso por mis santos cojones. Y de Europa. Dame un abrazo, coño. Dame un abrazo. No, no, no. Ahí ya está. Y ya está bien. Y ya está bien aquí con la vuelta, ¿eh? No. Otra vez, otra vez. Oye, otra vez. Un momentito. Señor, Dios mío. ¡No te quiero caer, cojones! ¡No te quiero caer, cojones! ¡No te quiero caer, cojones! ¡No te quiero caer! 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 Que no hay que hacer caso de las ch... Siéntate, José. Escúchame. Pero las críticas las hacen quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Los críticos? ¿Eh? ¿Los críticos? ¿Los resentidos? ¿Sí? ¡No! Y esa gente no te juzga por lo que tú haces. No. Esa gente te juzga por lo que ellos piensan. Y Ultaín está en lo más alto. ¿O no? Cuidado, cuidado, cuidado. Que hasta haces una foto con Franco. Oye, escucha, escucha. Escucha, mira, oye. Oye, escucha. Oye, no, no. Que no hemos hecho una foto con Franco, hostia. ¿Cómo que no te la has hecho, José? No, no. Pero ya me han dicho que tengo fecha para hacerla. ¡Oye, espérate! ¡El que venga de atrás, carré! ¡El que venga de atrás, carré! ¡Niño! ¡Eh! ¿Te quieres que yo en una puta madre? ¡Eh! ¡Suéltalo, quita por el culo, hombre! Vale. Oye. Mira, escucha. Oye, mira. Yo, eh... Mira, yo... Es verdad que a lo mejor, al principio de mi carrera, a lo mejor la prensa infló un poco mis victorias. Porque haya mucha presión, güey. ¡Tú ganabas! ¡Tú ganabas! ¡Tú ganabas! ¡Tú ganabas! ¡Que sí! ¡Que sí, hostia, que sí! ¡Que haya mucha presión, hostia! ¡Pero yo he demostrado a la gente que paga a mí, que por verme los combates, que yo puedo ganar por puntos. Y si yo puedo ganar por puntos, ¿por qué yo no puedo ser campeón del mundo? ¿Por qué yo no puedo ser campeón del mundo? Yo lo que más quiero, vosotros sabéis bien ya, güey. ¿Eh? Bueno, pues ya al principio no lo tenía muy claro, pero ahora sí, güey. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues yo... volví a la cestona. No he estado con cestona. Claro, soy de cestona y yo quiero volver a cestona. ¡No, es que son dos cosas! ¡Si me hagas que termine, eh! ¡Si me hagas que termine, eh! ¡Yo quiero volver con Cecilia! Con la familia, con los hijos. Ellos ya saben, eh. Y me apoyan a mí, con la condición de que vuelva a casa, después de cumplir la meta de seguir, como se dice, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Oye, yo desde que estoy en el trampolín del boxeo, por así decirlo, ¿verdad? Como se dice. Pues yo tengo compromiso con mucha gente que me apoya. ¿Eh? Mira. Mira. Y sobre todo, el compromiso más grande de todos, con el público. Por eso yo ahora, no puedo volverme a cestona, con el rebote de las piernas. Bueno, y ahora quiero brindar, por dos personas que hay aquí. Una, es mi manager, y además de manager, mi mejor amigo, desde que éramos pequeños, íbamos andando por el Caminito Arena, al colegio de cestona. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Dame un abrazo, güey. Dame un abrazo, venga. ¡Venga! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Puedo! Mira, mira, la persona que me convenció a mí de entrar al mundo del boxeo, y ni siquiera hablamos español, joder. Un aplauso para él. Un aplauso para él. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Cuál es la estrella? ¿Cuál es la estrella? Bueno, y la otra persona por la que yo quiero brindar esta noche es por mi hermano, joder. Un hermano que yo no sabía que tenía hasta que llegué a Madrid. Él sí que es el mejor gozador de España, y no solamente de España, sino de Europa y del mundo. Y no yo. Es mi hermano Pedro Carrasco, sí, señor. O sea, chiquillo, que me va a poner otro colorado, cojones. No, pero ¿por qué? Si es que tenéis razón. Mira, ya es hora de que se reconozca el morrosco por lo que es. Y yo nunca he conocido a nadie tan valeroso en el ring, ni tan generoso en la vida. como yo te amo, como yo te amo, convéncete, 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 nadie te amará. como yo te amo, como yo te amo. como yo te amo, como yo te amo, olvídate, 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 nadie te amará. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo con el niño a su mañana. Yo te amo con el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el tiempo. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. ¡Pedro! 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 Oye, ¿para qué son las fotos que hacemos aquí? Para la campaña de Navidad de Soberano. Porque Soberano es... Cosa de hombres. Así que ya están metiendo tripas que no se te noten esos chuletones y demás. No tiene ninguna tripa. ¡Está chuletón! Ahí está, el número uno. ¡Pedro! 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 ¿Cuál va a ser el próximo rival de Urtain? ¿Contra quién vas a defender el título ahora? Bueno, mi madre ya está negociando para que pelee con Henry Cooper. ¡Contra Henry Cooper! ¡Henry Cooper!